El actor y luchador Dwayne Johnson, de 47 años de edad, es hijo del luchador Rocky Johnson y Deata Johnson, hija del reconocido luchador Peter Maidia. Ha logrado incursionar en el mundo hollywoodensea gracias a sus diversas interpretaciones. Pero antes de ser el emblemático luchador de la WWE, Johnson tuvo una vida difícil, pues su familia llegó a sufrir por falta de dinero. Dwayne relató que una de las lecciones de vida más importantes para él fue cuando vio a su madre casi morir atropellada cuando salió del auto caminando en medio de la avenida al contrario de la circulación. En ese momento aprendió lo más maravillosa que es la vida y cómo puede en un instante desaparecer, mencionó. En su adolescencia tuvo muy pocos amigos y fue arrestado en diversas ocasiones. Fue cuando decidió incursionar como jugador de fútbol americano, pero una lesión en la espalda lo hizo retirarse. Asimismo, el famoso actor ha relatado que en diversas etapas de su vida ha tenido problemas de depresión. En una ocasión quedó en la ruina por lo que para sobrevivir tuvo que vender todos sus muebles de su apartamento quedándose únicamente con un colchón que encontró en la calle. Dwayne, mejor conocido como La Roca, estudió criminología con una especialidad en fisiología. Sin embargo, decidió dedicarse a buscar la fama como luchador y aunque fue difícil para su padre aceptar entrenarlo, lo hizo y Johnson comenzó a dar peleas en bares, ferias, convenciones de coches y en graneros para hacerse reconocido en el mundo de la lucha. Su estatura de casi 2 metros y al menos 108 kilogramos de peso lograron llamar la atención de la WWE para ser uno de los luchadores más polémicos de la programación durante algunos años. Pero para el actor no fue suficiente y decidió incursionar en el mundo del espectáculo en donde poco a poco ha sido aceptado por el público, con películas como El Rey Escorpión, Rápidos y Furiosos, Hada por Accidente, Moana y Jumanji, que ya están disponibles en las salas de cine. Yo soy Shanat Núñez y si te gustó mi videocolumna te invito a compartirla y a comentarla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a glub.mx.